Carla, atención, una historia que contar, alarmante también, una olla común protagonista de esta situación de frío y de hambre también. Contigo, Carla, buenos días. Compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Estamos nosotros nuevamente en Ciudad de Gosen, en Villa María del Triunfo. Muchos conocen esta zona como Ticlio Chico y para quienes quizá no hayan venido aquí, bueno, pues el frío realmente, sobre todo en la época de invierno, aunque nuestro invierno ahora está un poco variante en fechas, es realmente impresionante. La neblina casi no nos deja ver más allá de nuestros ojos, es difícil un poco incluso movilizarse, bajar las escaleras, porque incluso cuando llueve, felizmente hoy día no ha pasado, pues los accidentes suelen ser comunes, los resbalones, las caídas, los golpes por las piedras que hay aquí. Y nos estamos abrigando un poquito con el cuáquer que están preparando hoy día la avenita, ya un poco para calentarse. Hoy es un buen día porque se está pudiendo hacer desayuno, lamentablemente, eso no pasa todos los días. Y de ello nos va a hablar Morelia, la que es la líder de esta ollita, La Unión Hace la Fuerza. Muy buenos días, aquí nos encontramos pues en La Hoya Común, La Unión Hace la Fuerza. Ahí están las mamitas preparando un rico cuaque para el desayuno, para nuestros niños, para que puedan ir pues al colegio, ¿no? Se sufre bastante acá por el tema del frío, hace demasiado frío y bueno, acá preparando a nuestro rico cuaque para el desayuno. Es un buen día, me decías, porque normalmente en realidad ya han podido, han pasado muchos días sin hacer desayunos, las cosas han cambiado porque ya no reciben el mismo apoyo que tenían antes. Entonces, a pesar de que era poquito, bueno, pues ayudaba, pero ahora ya no y la situación se sigue complicando económicamente para tantas familias. Exactamente, pues acá nosotros sufrimos bastante realmente por este frío, pero gracias a Dios el día de hoy sí está bonito, por lo que no está lloviendo, ¿no? Porque como no tenemos escalera ni nada, pues tratamos de caer, o las mamitas se caen bastante, más que todas las abuelitas y los niños cuando vienen a recoger su desayuno y su almuerzo, pues suelen caerse, ¿no? Y pues necesitamos nosotros lo que es el apoyo bastante, bastante apoyo para la ollita. Hoy día felizmente no ha llovido, pero cuando sí lo hace, pues el agua se cuela justamente por las rendijas, por las calabinas, allí lo podemos ver, se mojan muchas veces todos estos balesitos que usan guías para cargar el agua, aquí tampoco hay agua disponible, las escucho, compañeras. Sí, Carla, solamente comentar que, bueno, no está lloviendo el día de hoy, pero la neblina está bastante intensa, a mí me llama mucho la atención, incluso desde el primer momento que abrimos esta ventana informativa, cómo está totalmente el panorama cubierto de esta neblina sumamente densa, blanca, miren ustedes esta humedad que además estas personas respiran, ¿no? Desde lo más grande hasta el más pequeñito, también generándole distintas afecciones respiratorias. Cuéntanos un poco de los suministros, hablabas del agua, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, ellos aquí no tienen disponibilidad de agua potable, es como vivir con un corte de agua permanente, lo que ahora estamos hablando de lo que nos va a pasar el 6 de octubre, pues aquí es la sensación de todos los días, muy difícil porque hay que subir una gran cantidad de escaleras para poder lograr traer el agua. ¿Cómo traen el agua, Morelia? Ya nos decías, hay algunos baldecitos porque además de la de tu casa hay que traer para la ollita. Nosotros no contamos con agua, sí nos gustaría bastante que personas de buen corazón que nos ven, que nos donen tachos, tachos para poder juntar nuestras aguas porque solamente tenemos unos cuantos baldecitos y nosotros traemos el agua pues cargando o a ver si nos pueden donar una manguera, ¿no? Para poder conectar de abajo hasta acá y nos puede llegar nuestra agua porque nosotros sufrimos cargando nuestra agua desde abajo, desde la carretera. No contamos con agua, no contamos. Carla, también para que nos puedas especificar con esta mami sobre el fluido eléctrico, por un lado, por favor, Carla, y también normalmente cómo ellos reciben alimentos, cómo se realiza esta gestión también de la comida y por qué les han dicho que hace un mes que no reciben también. ¿Cuál es la explicación? Electricidad, por favor, Carla, y la gestión de alimentos. Nosotros pues no contamos lo que es con donaciones y si queremos pues como el canal está acá presente, agradecemos al Canal Latina por haberse hecho presente el día de hoy y personas de buen corazón que están viéndonos ahorita en estos momentos, pues que se hagan presente con las ayudas, ¿no? Las empresas, invitamos a las empresas también que puedan venir acá y puedan donar su ayuda, ¿no? ¿La luz? ¿Cómo tienen la luz? Nosotros pues la luz tenemos que jalar, nosotros jalamos la luz porque los vecinos, y a veces los vecinos también se incomodan, no nos quieren dar la luz porque nosotros no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos absolutamente nada. Y respiran agua todos los días en realidad, esa es la sensación. Aquí estamos un poquito más cómodos, pegaditos a la olla, pero el frío es impresionante, la neblina casi no nos deja avanzar, es difícil vivir en Ciudad de Bocen, hablamos justamente y sale este vapor de solamente poder conversar aquí un poquito más cerca a la puerta, entonces a quienes estén viendo por favor su ayuda para la ollita de la unión hacia la fuerza y el trabajo de estas mamitas, Antonia, Marlene y Donata que están aquí todos los días desde temprano haciendo lo posible por llevar algo a sus familias. Bueno, hay que resaltar el trabajo de estas mujeres definitivamente que se organizan a través de la olla común para brindar un alimento masivo a toda su comunidad, a toda su población. En este caso me parece que Carla hablaba de 70 personas, pero ante la falta de recursos pues hay algunos alimentos que deben ser esenciales como el desayuno por ejemplo, que a veces no lo dan porque no tienen cómo hacerlo, así que la ayuda, ahí hablamos también y recordamos Fátima del tema de qué es lo que brinda el Estado, cómo las municipalidades también apoyan estas ollas comunes y nos quedaríamos todo el matinal hablando de las necesidades, ¿no? Por supuesto, Carla, gracias por esta comunicación, gracias a estas mamis que ayudan tanto y hacen una labor social muy importante. Vamos ahora...